Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. El lunes 21 se llevó a cabo en el Consejo Deliberante la entrega de certificados oficiales de manipuladores de alimentos. El intendente municipal Matías Enrapalini junto a funcionarios de producción tuvieron a su cargo la entrega de los mismos. Señoras, señores, muy buenas noches. Bienvenidos a la sala de sesiones del ordenado Consejo Deliberante donde vamos a compartir este acto de entrega de certificados del curso de manipulación de alimentos 2016 organizado por la Secretaría de Producción y coordinado precisamente por la Coordinación de Producción a cargo de la médica veterinaria Sabrina Elizondo. Nos acompaña el señor intendente municipal Matías Rapalini, señores concejales, la señora Secretaria de Gobierno Lorena Utermin, señores secretarios, subsecretarios y directores del Departamento Ejecutivo, el señor Secretario de Producción, doctor Jorge Cereceda, la señora Coordinadora de Producción, médica veterinaria Sabrina Elizondo, autoridades, vecinos que reciben este certificado en el día de la fecha. En la apertura de este acto va a hacer uso de la palabra la señora Coordinadora de Producción, médica veterinaria Sabrina Elizondo. Estamos muy contentos desde el municipio de Maipú de poder haber tenido este año otra vez los cursos de manipulación de alimentos auspiciados por el Ministerio de Salud, que bueno, que son tan importantes para poder desarrollar esta tarea de correcta manipulación de los alimentos y alrededor de 70 personas son las que han aprobado este curso de manipulación, así que estamos muy acá, muy contentos y muy agradecidos. Buenas noches a todos. Primero, agradecer la presencia de todo el gabinete y agradecer a Sabrina y a Jorge, que fueron los que trajeron este proyecto que es tan importante para toda la comunidad de Maipú, que es la manipulación de los alimentos que es tan importante, ya que todos ustedes seguramente lo van a utilizar cada uno en su casa o si lo están haciendo en algún lugar, ya sea que estén trabajando en alguna cocina o en algún lugar. Así que realmente muy contentos de la gran aceptación de este curso y realmente felicitar a todo el equipo porque realmente es haber logrado 75 personas, que bueno, eran los que estaban y 70 son los que están hoy para entregar los certificados. Agradecer a Sabrina y a la coordinadora que les vino a dar el curso y bueno, decirles que hay que seguir trabajando en mejorar todo lo que podemos ir haciendo desde el municipio y lo bueno de todo esto es la participación de ustedes, que es lo más importante, porque esto lo que permite es que sigamos trabajando y trayendo más cursos para que ustedes se puedan ir profesionalizando. Así que realmente es contento, les agradezco a todos la participación así que bueno, les vamos a empezar a entregar los certificados acá con Sabrina y con Jorge. Muy bien, vamos citando entonces a los editores. ¡Gracias! 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 Señoras, señores, esto ha sido todo. Muchas gracias por vuestra presencia. Muy buenas tardes. Aplausos Aplausos 101 en el horario de 7 a 13 horas Viví Maipú en Verde El municipio de Maipú conjuntamente con Amar llevan adelante un programa de esterilización de perros y gatos Amar es un grupo de gente amante de las mascotas que busca ubicar a perros y gatos abandonados en una familia que los adopte Amar no es un refugio ¿Por qué castrar? Un gato castrado es una mascota afectiva Una gata castrada siempre está en la casa y no atrae gatos La castración en los perros previene problemas de salud y comportamiento Una perra castrada aumenta su expectativa de vida No tiene celos, no ensucia ni escapa Solicitar turnos en dirección de Bromatología Madero 383 de lunes a viernes de 7 a 13 horas Castrar es un acto de amor y cuidado absoluto Vivamos Maipú juntos Una mujer es asesinada cada 35 horas por violencia de género en Argentina en los últimos 5 años 63% de los femicidios fueron cometidos por parejas o exparejas 58% fueron cometidos en la vivienda compartida de la víctima o en la vivienda del femicida 65% de las mujeres tenían entre 19 a 50 años 12% de las mujeres tenían denuncias previas o medidas judiciales de exclusión del agresor 5.8% de los agresores pertenecían o pertenecieron a fuerzas de seguridad Víctimas colaterales 1.520 hijas e hijos que quedaron sin madre 65% menores de 18 años 18% mayores de 18 años 17% no se registra edad Femicidios vinculados 67 femicidios vinculados de mujeres y líneas de las cuales 42 eran menores de 18 años y 25 adultas 99 femicidios vinculados de hombres y niños de los cuales 42 eran menores de 18 años y 57 eran adultos Las 5 provincias con mayor cantidad de casos de femicidios en orden son Provincia de Buenos Aires Santa Fe Córdoba Salta Misiones Mis hijos necesitan a su padre Retiro la denuncia Él va a cambiar Perdoname, yo te amo No lo voy a volver a hacer más Me pega porque toma Es cosa de pareja Algo habrá hecho Él me dice que va a cambiar Si me golpeo es porque le importo Si te golpea no te quiere Tengo miedo quedarme sola Que el miedo no te impida denunciarlo Ni golpes que hieran ni palabras que duelen La violencia es signo de debilidad Si no te cela no te quiere Vas a salir vestida así Deberías dedicarme más tiempo a mí que a tus amigas Maipú dice Ni una menos En el marco de los festejos por el mes de la tradición El viernes 18 Se llevó a cabo en el Centro Cultural Leopoldo Marechal La presentación del libro Mataderos y la carne En la siguiente nota La museóloga Zulema Cañas Apomenta acerca de esta compilación histórica Zulema Cañas nuevamente Bienvenida a Maipú Una visitante asidua Con sus aportes culturales Continuamente Viniendo A nuestra ciudad En este caso Para presentar una compilación De un trabajo muy interesante Acerca de la historia De la carne en mataderos Sí, en realidad es un congreso Que se hizo Bueno, dos congresos El segundo y el tercer congreso de historia Y de la carne y sus derivados en mataderos Donde no solo participa la gente de mataderos Sino todo lo que está relacionado a la carne Por ejemplo Participaron Brasil y Uruguay Que también tienen bastante Idiosincrasia muy parecida a nosotros Nacieron con los aladeros Ellos llaman charqueadas Entonces estamos muy ligados a la historia Y también la gente de otras localidades Como Ayacucho Guido Bueno, participó Maipú O sea, participa en varias localidades Participó también San Antonio de Areco Bueno, entonces lo que estamos haciendo hoy Es presentar acá con la gente local Con quienes participaron de acá Que es Tito Nadeo Pato Parisi Participaron en este libro Y de los que están más cerca También como van a participar Fernando García Que es de Guido Y la valla Que es Cipriano Lavalla Que es de Ayacucho Que también va a poder participar hoy Tenés que recordar Que nuestro país Nació con el ganado El ganado Este El poco ganado Que quedó Este De cuando Se fundó Buenos Aires En 1580 Y lo que trajeron después Los hermanos Doe Desde Brasil Para la segunda fundación De Buenos Aires Y todo ese ganado Y tanto los caballos Se reprodujeron De una manera increíble Por el suelo Por el pasto Por las aguadas Que tienen la pampa húmeda Y por eso Se desarrolló mucho La ganadería Porque ya Esta zona Digamos De la pampa No tenía oro Ni plata Ni nada que pudiera darle A la época Del siglo XVI XVII Que era completamente Mercantilistas Ellos buscaban oro Y plata Nosotros no teníamos eso Entonces Nuestro potencial Fue la carne Y los cueros Principalmente Que se exportaban A Brasil Perdón Se exportaban Sí a Brasil A Inglaterra Primero los cueros Y al charque O carne salada Que se exportaba A Cuba Y a Brasil Así que realmente Nuestra economía Grandísima Empezó Con esto Hasta Rosa Llegó a tener Casi 20 saladeros O sea que exportaba Muchísimo cuero Nosotros no consumíamos Casi la carne El gaucho Sí consumía la carne La carne Era algo Muy barato No es lo que nosotros Vemos ahora Y realmente Nuestra economía Y nuestra gran Gran economía Fue la carne ¿No es cierto? La exportación Primero de cuero Después la carne La carne salada Después la carne Refrigerada Cuando se instala Este El sistema De refrigeración De Teliar Y entonces Ya empezamos A exportar Todo frío Y bueno Y nunca paramos Tuvimos grandes Este Grandes épocas Este De la historia argentina Que esté relacionada A la carne Así que es eso En realidad Ese es este Bueno Unitarios y federales Que fue Este Este gran dilema De la argentina ¿No? Esta Yo diría ahora Como diría Una gran grieta Pero realmente El saladero Lo que vos mencionás De Esteban Echevarría Fue uno de los primeros Mataderos Que estaban en barracas Después estuvieron En este Parque Patricios Y el matadero Que hoy nosotros Tenemos en mataderos Es el mercado lineal Que no es matadero Sino mercado Que solo se remata El ganado Como hace 127 años Pero eso Este Estaba situado En otro matadero Mucho más antiguo Que era de la época De Rosas Esto Nosotros Ya somos más modernos Digamos ¿Por qué mataderos? ¿Por qué lineas? Para toda esta cuestión Es una gran pregunta Este Siempre lo mencionamos Siempre lo decimos Hoy también lo vamos A mencionar Pero ya que está Se lo contamos A todos los Cuando se decide Trasladar al mercado De los Parque Patricios Porque estaba al lado Del Riachuelo Se inundaba mucho Era 1871 Deciden trasladarlo A un lugar más alto Consiguen un lugar más alto Que es donde está Hoy ubicado Mataderos Y ese lugar Era Casa de Quintas Lo compraron El gobierno compra Ese predio De campo Y es Es un lugar alto ¿No es cierto? Si uno se pone En Avenida Los Corrales Y General Paz Y va a mirar Que hacia los dos lados Baja terriblemente En las calles Era un lugar alto Que le eligieron Para que no se inunde ¿Y por qué Liniers? Porque eso no se conocía Como matadero Era un lugar De campo Y lo único que se conocía Dos leguas Al norte Era un apeadero Del ferrocarril Que se llamaba Estación Liniers O apeadero Liniers Todavía no estaba Constituido todavía Como una estación Como lo conocemos hoy Entonces por eso Llegó el nombre De Liniers Porque era el lugar Más cercano que tenía Porque no había otra cosa El barrio Va a surgir como nombre Muchos años después Primero fue Nueva Chicago Y después Fue Mataderos Bueno Muchas gracias Saben que Maipú es como mi casa Me siento muy feliz acá Mucha gente amiga Y toda la gente Yo tengo un cariño Muy especial por Maipú Le mando a todos Un gran saludo Hasta aquí Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario Con más noticias Del partido de Maipú Muchas gracias Por acompañarnos Y hasta el próximo encuentro